Este es un nuevo 2014 Nissan Frontier. Esta camioneta tiene una transmisión automática y un motor V6 de 4.0 litros. Sus características principales incluyen conectividad de dispositivos móviles Bluetooth, radio de satélites sin comerciales, un diferencial de derrape limitado, ruedas de alumno y sistemas de control de tracción y de estabilidad. Las siguientes características incluyen también aire acondicionado, controles en volante, un sistema de audio con seis bocinas, bolsas de aire laterales, vidrios tintados y conector auxiliar de 12 voltios. Este automóvil no va a durar mucho a este precio. Llamar y organizar una prueba de manejo ahora.